Porfirio Díaz es una figura controvertida, asesino, casi casi caníbal y dictador para unos cuyos detractores argumentan que mantuvo en existencia el sistema de haciendas en el cual la explotación a los trabajadores era cosa de todos los días, donde el analfabetismo era el común denominador de toda la población. Esto mientras una clase adinerada, así como los extranjeros, explotaban los recursos del país a su antojo. Por otro lado, para sus defensores fue un héroe que luchó empuñando la espada por el honor nacional en la batalla del 5 de mayo contra las tropas francesas, argumentando que supo mantener en orden al país, mientras que al mismo tiempo lo elevó a ser una potencia mundial económica y cultural de la que ningún régimen posterior a él lo ha logrado, además que supo retirarse a tiempo cuando las luces de nuestro vecino país del norte ya no le favorecieron, intentando con esto evitar una revolución que destruyera el país, y de lo cual a la postre sucedió. La verdad de su mandato puede ser que esté en medio de ambos argumentos, y de los cuales se ha escrito y hablado mucho al respecto. Para algunos es héroe y para otros villano. De lo que poco se habla son de sus últimos cuatro años restantes de vida, desde que salió desde México hacia el exilio hasta que sus ojos se apagaron para siempre aquella tarde del 2 de julio de 1915. Hoy deseo hablarles un poco de esos últimos años y momentos, a través de un hipotético viaje en el tiempo. Es por eso que yo Locomotes desea traerles el día de hoy en una edición especial, Los últimos años de vida de Porfirio Díaz. Un viaje en el tiempo. Como es costumbre, nos preparamos para esta travesía. Ropas de la época, dinero circulante en aquel momento, empapándonos lo mayor posible de las costumbres de la época para pasar desapercibidos. De esta manera abordamos nuestra imaginaria máquina del tiempo para iniciar este viaje. No sabemos que encontraremos, y donde algunos detalles quizá la historia no nos ha relatado del todo, así que tendremos que averiguarlo por nosotros mismos. Le solicitamos a nuestra máquina del tiempo que nos lleve al último día en que Porfirio Díaz estuvo en México. Y con ello iniciamos la cuenta regresiva. Año 2000. 1980. 1960. 1940. 1920. 1911. Día 1 de junio de aquel año. Estamos en el puerto de Veracruz, donde vemos un avión el Ipiranga a punto de zarpar hacia Europa. En una de las cubiertas también vemos a un apesadumbrado Porfirio Díaz. Mientras de lo lejos escuchamos la música de una canción llamada Dios nunca muere. Abordamos el navío y nos colocamos discretamente a una distancia prudente del exprimer mandatario, ya sin guardias y sin políticos rastreros a su alrededor. Tan solo un viejo hombre que mira con nostalgia la costa de México desaparecer. Patria donde ve hecho historia, amigos y enemigos. Poco imagina que esta sería la última vez que la vería. El trayecto rumbo a Europa pasó sin contratiempos. Días muy temprano por la mañana salí a la cubierta del buque a tomar aire fresco y caminar un poco. Se lo veía pensativo y algo desesperado. Al arribar a una parada en Coruña, España, se presentó una manifestación de partidarios socialistas que gritaban ¡Muera Díaz! Pero fuera de esto, nada sin importancia. La manifestación fue sin violencia. Don Porfirio se le veía con dolor. Más tarde nos enteraríamos que se debía a que había adquirido una infección bucal muy aguda, debido a una muela que no se había tratado. Cansado, decidió quitarse ese molesto dolor que ya no lo dejaba dormir. Así que viajó a Interlake, en Suiza, donde un especialista trató con éxito esta molestia. A mediados de julio de 1911, Don Porfirio y Doña Carmelita arribaron a París, estableciéndose en la casa número 28 de la Avenida del Bosque. Al siguiente día de su llegada, de inmediato visitó el Palacio de los Inválidos, así como la tumba de Napoleón Bonaparte. Fue recibido con grandes honores, como si se tratara de un héroe de guerra. Ahí lo esperaba un regimiento de veteranos franceses, donde se recordaron los hechos de armas durante la ocupación francesa de México. Si antes Porfirio Díaz y los franceses habían sido enemigos, en ese momento pudimos observar que eran tan solo soldados que se honraban los unos a los otros. Nosotros, mientras tanto, guardamos una distancia discreta, con la capacidad de elegir los periodos de mayor interés y saltar directamente a ellos. Por ahora, tan solo somos observadores de la historia, y no jueces de ella. Durante el evento oficial, en la tumba de Napoleón, se le puso en las manos de Díaz la espada que este le había acompañado durante su conquista por Europa. Díaz, visiblemente emocionado, tan solo dijo, «Soy indigno de ella», a lo que el general en jefe de las Fuerzas Armadas francesas contestó, «Nunca he estado en mejores manos». Díaz tomó la espada y la alzó al aire mientras gritaba, «¡Paz entre hermanos de las armas!», al mismo tiempo que las voces de urra de los excombatientes franceses en México sonaban con un poderoso eco. Durante los años siguientes, Díaz recorrería las principales capitales de Europa. En abril de 1912, acompañado de su esposa Carmelita, visitaría San Sebastián y Madrid. El rey de España, Alfonso III, lo recibiría en el Palacio de la Zarzuela. También visitaría Alemania para presenciar las maniobras militares de su impresionante ejército, esto en vísperas de iniciar la Primera Guerra Mundial. Durante el invierno, Díaz y su familia se trasladaban a la sur de Francia en búsqueda de un clima más cálido. Villarriz y San Juan de la Luz albergarían por algunas temporadas al general y a su esposa. Durante estos años recorrió varios lugares de interés. Llegó hasta África del Norte, donde conoció, en el año de 1913, Egipto. Se admiró de las milenarias construcciones y Díaz se dejó retratar frente a la famosa Esfinge. En este viaje, en su mente, pasaron varios pensamientos, entre ellos el que nadie es eterno, pues ni los egipcios o los mayas en México, aún con todo su poder y grandeza, no habían podido evitar su desaparición. Y así como la época de estas grandes civilizaciones había pasado, la de él también lo había hecho de manera natural. En el viaje de regreso a París, los Díaz también se detuvieron algunos días en Nápoles y Roma. Pero a pesar de todos los lugares que conoció, la mente de don Porfirio siempre se encontraba en México. Estaba muy bien enterado de lo que sucedía en el país. Tuvo noticias del triunfo electoral de Madero, de las rebeliones que iniciaron Orozco, Zapata, Reyes y su sobrino Félix contra el régimen maderista. Tuvo conocimiento del golpe de estado de Huerta, así como del asesinato de Madero y Pino Suárez, lo cual lo llenó de mucha indignación, pues aunque Huerta había sido un partidario del porfirismo, Díaz consideraba que había faltado a su juramento como militar y por lo tanto había perdido todo honor. En ocasiones Díaz recibía las visitas de sus amigos, los cuales también estaban en el exilio, así como de miembros de su familia. En este arroyo de visitas aprovechamos para presentarnos como Juan T., reporteros del periódico El Tiempo. A Díaz le pareció agradarle que los periódicos aún se interesaran por él, además de traerle las últimas noticias de México y en especial de su amada Oaxaca. Así que estas visitas se harían de manera regular a intervalos discretos. A mediados de 1913 Díaz volvería a ver a la más querida de sus hijas, Amada. Permanecieron juntos por algunos meses y realizaron un viaje a los Alpes suizos y de nuevo a San Juan de la Luz. El inicio de la Primera Guerra Mundial sorprendió a la familia Díaz mientras veraneaban en Villarritz y en San Juan de la Luz, lo cual los había obligado a quedarse en las playas del sur de Francia por el resto del año de 1914 y los cuatro primeros meses de 1915. Por fin, a finales de abril de 1915, Don Porfirio, su esposa Carmelita y el resto de su familia, compuesta de los Elizaga, los Teresa, su hijo menor Porfirio Chico, junto con su esposa y los nietos de Díaz, regresarían a París. En la ciudad de la Luz, Don Porfirio reanudaría su vida de las temporadas anteriores. Todas las mañanas, entre las 9 y las 10, salía a ejercitarse, algo que observamos hacía a la misma hora desde el barco de su exilio, dando un paseo largo y sin pausas. Generalmente lo acompañaba a su hijo menor, a veces su esposa, o se dejaba también acompañar de alguno de sus nietos. La figura de Díaz caminando a tempranas horas de la mañana no había pasado desapercibida para los parisinos, pues como puntual reloj se le veía pasar a la misma hora. Quienes le miraban, se preguntaban quién sería ese hombre, el cual se veía tan distinguido y que además exudaba un aire de dominio, siempre acompañado con un bastón que no usaba para apoyarse, sino para verse más erguido. En una de nuestras entrevistas, le pregunté si me permitía ver ese bastón, y del cual no se separaba. Al tomarlo, pude percatarme que no era un bastón cualquiera, sino que el cuerpo estaba hecho de hierro, y su empuñadura de oro. A manera de broma, le mencioné que parecía que el bastón pesaba casi igual que una persona. Díaz sonriendo y en tono de ironía, respondió, Ah, es que no sabes, esta es mi arma defensiva. Cada semana o cada 15 días, su hijo menor alquilaba caballos de un establo cerca de su casa, donde él y su padre Don Porfirio daban largos paseos hacia el interior del bosque. Aquellas caminatas, así como el andar en caballo, parecían sentarle muy bien, vigorizando su salud y levantando su espíritu, el cual se veía que ya estaba en declive, pues era ya un hombre de 85 años de edad. Por las tardes, salvo que hubiera que corresponder alguna visita, se quedaba en casa. En esas tardes, gustaba que le leyeran las noticias de los periódicos. Personalmente, escribía su correspondencia o dictaba cartas para aquellos amigos que todavía no lo habían olvidado. Su hijo menor llegaba también a esas horas, y entonces era este el encargado de leerle los periódicos. A veces, él y su hijo, los demás miembros de su familia, y en alguna ocasión, un servidor, Díaz estudiaba la marcha de la guerra europea. Díaz poseía, en uno de sus cuartos de su departamento, un pequeño salón de guerra, donde se veían en él unos mapas de los distintos campos europeos, todos plantados de banderitas blancas y azules, y de donde se observaban las posiciones de los distintos ejércitos. Díaz nunca dejaría de ser militar, y a pesar de su edad, su mente aún estaba lúcida sobre estos temas, donde además estaba al tanto de los pormenores de la contienda europea. Pudimos darnos cuenta que Díaz era un estratega meramente técnico, donde jamás mencionaba las implicaciones políticas y humanas de la guerra. Al parecer, prefería mantenerse neutral sobre estos asuntos. No apoyaba a nadie, y si tenía preferencias, se las callaba muy bien. Quizá por el hecho de que tanto alemanes, ingleses como franceses, todos por igual, lo habían tratado con la cortesía de un jefe de estado, aun cuando este ya no lo era. Francia lo había acogido con los brazos abiertos. El kaiser, durante su visita a Alemania, le rogó que se sentara a su lado en todos los desfiles. En el Cairo, Lord Kitchener lo recibió oficialmente en nombre de su majestad, el rey de Inglaterra. Una vez por semana, a veces los sábados y en ocasiones los domingos, sus nietos llegaban a alegrarle el día, así como distraerlo. Trepándose por todas partes, brincando por los sillones ante los regaños de Carmelita, desgreñando el cabello de Díaz, jugando con el bastón de este. Y aunque Díaz permanecía con cara reservada y seria, era visible que los amaba. Porfirio Chico, que vivía en allí en aquel entonces un poblado cercano a París, y hoy parte de su zona metropolitana, llegaba con ellos desde la mañana. Esto para alargarle la estancia con su abuelo. Díaz parecía tener especial preferencia por su nieto, el tercer Porfirio. Por las mañanas o por las tardes, era habitual que recibiera visitas para desayunar o para comer, por lo general todos miembros de su familia. De cuando en cuando se presentaba algún otro mexicano de los que vivían en París o que por ahí pasaban. Su servidor, en calidad de reportero, me presentaba de vez en cuando para charlar por las tardes. Las visitas se hicieron habituales, y Don Porfirio y su familia fueron tomando confianza. Su esposa Carmelita nunca se separaba de su lado, y lo acompañaba siempre, excepto en la hora en que salía caminar o hacer ejercicio. Desayunaban a las 8 de la mañana, comían a la 1 de la tarde, cenaban a las 9 de la noche, y se acostaban a las 10. A pesar de lo que muchos puedan creer, el departamento donde Díaz vivía no era muy grande. Se componía de un recibidor, una sala, un comedor, dos baños y cuatro recámaras. Si no supiéramos quién era Díaz, cualquiera podría jurar que ellos eran una familia como cualquier otra. Muy lejos estaban los Díaz de Honores y Pompa, así como de los corredores de Palacio Nacional, y por supuesto los aposentos del castillo de Chapultepec. Además de su familia, lo acompañaban su cocinero, un mayordomo y dos recamareras, las cuales vivían también en el mismo edificio. Eran los mismos que como Porfirio habían salido al destierro desde su casa en la calle de la cadena en la Ciudad de México. Algunos de los muebles que vimos en el departamento habían estado en Chapultepec. Se hablaba mucho de México, pero no del México actual, sino de un México del recuerdo. Muchas de las conversaciones sobre México eran sobre Oaxaca y su hacienda de la Noria. Detalles y anécdotas de la vida en aquellos lugares. Vida ya lejana y tan diferente que se había quedado atrás. Recordaba entre risas al viejo Sidi, que asomándose a la puerta de su elegante joyería a la Esmeralda en la Ciudad de México, muy asustado le decía a sus empleados, ¡Corran, corran! Pongan el cronómetro a las 8 menos 3 minutos, ahí viene el coche de Don Porfirio. A veces comentaba alguna frase de Don Batías Romero, o de Justo Sierra, o lo que en tal ocasión había tenido que hacer Berrio Zaval o Riva Palacio. En una ocasión a preguntar a Don Porfirio, ¿Qué piensa usted de la revolución? Él simplemente decía, Juan, será buen mexicano quien quiera que logre la prosperidad y la paz de México. Pero eso sí te digo, el peligro está en el yanqui, siempre nos acecha. De ahí no había quien lo sacara. Solo un suceso le merecía juicios en voz alta, el crimen de Victoriano Huerta. De manera muy seria lo declaraba repugnante y concluía luego, para no dar tiempo más a amplias opiniones, pobre Félix, en referencia a su sobrino. Sería a mediados de junio de 1915 cuando comenzaría a sentirse mal. Comenzó a sentir las mismas molestias que dos años antes ya había sufrido en Villarritz, y las cuales consistían en una gran fatiga, una bronquitis que no lo dejaba, así como resequedad en la garganta. En esos meses también había sufrido un fuerte ataque de disentería, y el cual había sido combatido con éxito. Pero su estado general fue decayendo inexorablemente. Ahora sentía fuertes mareos al mover súbitamente la cabeza, y además se le nublaba la vista. Le zumbaban los oídos al grado de que ya no podía dormir. También los dedos de las manos y de los pies se le dormían. Consciente de que su malestar se acentuaba, mandó a llamar a un médico de nombre Gashou, un médico de barrio que ya lo había atendido de alguna otra dolencia, el que día le había tomado confianza y simpatía. Gashou le dijo que aquello no era nada, que solo era el cansancio natural de los años. Convenía evitar todo ejercicio, todo esfuerzo, debía descansar más. Pero a Carmelita y a su hijo menor, el médico no les ocultó lo que ocurría. Era la arteriosclerosis en forma ya bastante aguda. Como había sucedido dos años antes en Villarritz, quizá día se aliviara, pero había más probabilidades de que esto no sucediera. Don Porfirio entonces dejó de salir. Ahora todo el tiempo estaba sentado en una silla que le ponían junto a la ventana. Desde ahí miraba los árboles de la avenida que diariamente lo habían acompañado en sus paseos. Se entretenía en escribir de su puño y letra una que otra carta, donde le contaba a sus amigos los detalles de su mal. Ahora atrapado en su departamento y desde su ventana, tan solo podía contemplar las puestas de sol. Siempre cerca de él, su fiel esposa Carmelita le conversaba para distraerlo. Procuraba que los temas fueran de su interés, pero era todo en vano. A poco de abordar ella cualquier asunto, el pensamiento de Porfirio y sus palabras ya estaban hablando de Oaxaca o de la Noria. Ah, cómo me gustaría volver. Ah, me gustaría descansar y morir ahí. La noticia de la enfermedad de Díaz aumentó el número de visitantes. Visitas que se procuraba fueran breves para no fatigarlo. Díaz pedía que le trajeran a sus nietos para verlos y que los tuvieran ahí con él jugando. Eso no lo alcanzaba. Durante ese tiempo hubo un recién nacido. Su nuera de nombre Luisa llegaba con el niño y se lo ponía en las piedras de Díaz, el cual se quedaba mirándolo largamente, en ratos de profunda contemplación. Para ocultar un poco la ansiedad, porque todos estaban inquietos pero nadie quería admitirlo, su familia hablaba de los pormenores de la guerra para distraerlo. Don Porfirio les hacía caso unos instantes y inmediatamente tornaba su obsesión. ¿Qué noticias habrá de Oaxaca? Otros años por esta época la caña de la Noria ya estaba así de alta, aseguraba levantando la mano. Recordaba mucho a su madre y a su hermana Nicolasa. Evocaba conversaciones y escenas de tiempos ya muy lejanos, diciendo por ejemplo, Borges, el segundo marido de Nicolasa, le había dicho una vez esto o aquello. El 28 de junio de 1915 tuvo que guardar cama, pero no porque algo le doliera o le quebrantara particularmente, sino porque su malestar, su fatiga eran tan grandes que apenas le dejaban ánimos de hablar. El hormigueo de los brazos, la pérdida de sensación de los dedos de los pies y las manos, que según sus palabras decía que lo sentía como si fueran corchos, le atacaban ahora más a menudo. Procuraba no mover bruscamente la cabeza para no desmayarse. El médico Gachot, que venía a las mañanas y en las tardes, le dijo que solo eran trastornos de la circulación, que si se sentía mejor en la cama, le convenía no levantarse. Acostado sentiría menos los desvanecimientos y no se le nublarían tanto los ojos. Don Porfirio, nada tonto, sabiendo que algo más grave le quejaba, decía en un tono de ironía. Ah sí, sí, la circulación. Y ponía la vista en todos los que estábamos presentes. Para quienes en apariencia, todo seguía igual. Los ataques de tos por la resequedad de la garganta eran ahora mayores. Cuando se retiraba el médico, Don Porfirio decía, dirigiéndose a Carmelita, la cual no lo dejaba ya ni un instante, días para animarla, le decía, no te preocupes, es la fatiga de tantos años de trabajo. El día 29 de junio, el médico Gachot advirtió a la familia que al final podía producirse dentro de unos cuantos días o dentro de unas cuantas horas. El abatimiento físico, no el moral, empezaba a adueñarse de Don Porfirio, ya que casi no se movía de su cama. Ahora tenía mareos continuos y la resequedad de su garganta se había convertido en una molestia permanente. Esa mañana solicitó que viniera un sacerdote. Por la tarde le trajeron uno, un sacerdote español de la iglesia cercana de San Honor de Ló, del cual le dijo que quería confesarse. Le tomó la confesión y enseguida se habilitaron altar y capilla en su casa para que comulgase. Además de aquel sacramento, recibió ese día la bendición apostólica y la cual le trajo el sacerdote Carmelo Bley, un sacerdote mexicano del Colegio Pío Latino de Roma y a quien días conocía. Don Porfirio durante su vida había sido siempre algo reacio en cuestiones de iglesia, pero en esta ocasión manifestaría extraordinaria piedad al ver al sacerdote y puso visible atención a las palabras del mismo. El sacerdote Carmelo Bley también ungiría con los santos óleos. A media mañana del 2 de julio fue hablando cada vez menos y sus pensamientos haciéndosele más y más incoherentes. Parecía decir algo de la noria, hablar de Oaxaca. También mencionaba a su madre, diciendo, mi madre me espera. El nombre de Nicolasa lo repetía una y otra vez. A las 2 de la tarde de ese mismo día ya no pudo hablar. Era como una parálisis de la lengua y de los músculos de la boca. A señas, con la intención de la mirada, procuraba hacerse entender. Se dirigía casi exclusivamente a su esposa Carmelita, la cual escuchábamos decir, ¿Cómo? ¿Qué? Ah, sí, sí, la noria. ¿Oaxaca? Sí, sí, Oaxaca. Manifestando de nuevo que allá quería morir y descansar. Se complació oyendo hablar de México. Todos le dijeron que pronto se arreglarían todas las cosas allá, que todo iría bien. Esto pareció alegrarle. Pero poco a poco fue sumiéndose en sí mismo, quedándose inmóvil. Todavía pudo a señas dar a entender que se le entumecía el cuerpo, que le dolía la cabeza. Estuvo un rato con los ojos entreabiertos, así como inexpresivos conforme la vida se le apagaba. Repentinamente, y en lo que parece, fue su último momento de lucidez, como la de una estrella que brilla inmensamente antes de apagarse, alcanzó a decir, para ser escuchado, una sola palabra, la cual sería su última. Y esta fue... México. Poco tiempo después, perdería el conocimiento a las 6 de la tarde. El sol del atardecer del parisino ingresaba por la ventana, y un rayo de luz de sol daba en la silla que estaba junto a su cama. Como si este rayo de luz le avisara que ya era tiempo de partir. A las 6 y media de la tarde, Porfirio Díaz daría su último aliento, mientras a su lado el sol lo inundaba todo en luz. Al final, Díaz moriría como todos los hombres. La grandeza efímera que es prestada por breves instantes, y que nos hace creer invencibles en tiempos de salud y juventud, habían desaparecido. Carmelita, con lágrimas en los ojos, le acariciaba la cabeza, así como sus manos, diciéndole suavemente, Mi Porfis. No había muerto en Oaxaca, pero sí entre los suyos. Rodeaban su cama toda su familia. Carmelita, su hijo Porfirio Chico, Lorenzo, Luisa, Sofía, María Luisa, Pepe, Fernando González, los nietos mayores, y un testigo mudo, el reportero del diario, El Tiempo. Al poco tiempo después, se llenaría la casa de funcionarios de la República Francesa, y con ello también delegados de la ciudad de París. Vino el jefe del cuarto militar, el presidente Poinquer. Se presentaría el general Niox, que había recibido a don Porfirio a su llegada a Francia, y le había puesto en las manos la espada de Napoleón. Desfilaron comisiones de los excombatientes de la intervención francesa en México. Acababa de morir algo más que una persona ilustre. El pueblo de Francia rendía homenaje al hombre que por 30 años había gobernado a otro pueblo. El ejército francés traía un saludo para el soldado que medio siglo antes había sabido combatirlo. Afuera de su departamento, tropas francesas les guardaron el lugar haciendo una guardia de honor. Muchos mexicanos en Europa acudieron al conocer la noticia, llegando desde Londres, España e Italia. Su esposa Carmelita dio permiso para que se hicieran honras fúnebres. El servicio religioso, a la vez solemne y modesto, se celebró en San Honor de Law, donde quedaría depositado su cuerpo en espera de su tumba definitiva. Año y medio después, sus restos mortales serían trasladados al cementerio de Montparnasse. El sepulcro es una capilla pequeña, en cuyo interior, sobre una losa a modo de ara, se ve una urna de cristal que contiene un puño de tierra de Oaxaca. Por fuera, en lo alto, hay inscrita un águila mexicana, y debajo del águila, un nombre compuesto de dos palabras, Porfirio Díaz. Al mismo tiempo, del otro lado del Atlántico, en la tierra de los hijos del sol, en México, continuaba la sangrienta lucha por la igualdad social y los ideales revolucionarios, a través del diálogo que solo el lenguaje de las balas sabe expresar, y que finalmente construiría una nueva dictadura perfecta cimentada sobre verdades a medias, sobre todo de las que hablaban sobre la maldad del régimen anterior. Intentando por más de 70 años convencer a los mexicanos y mexicanas, a través de propaganda gubernamental, tales como libros de texto gratuito, frutis, lonches, sacos de arena, ladrillos, becas, y en última instancia, complomo, de que este cambio no podía ser más que por la fuerza de las armas. Y gracias a los incontables ríos de sangre que derramaron los hijos de la patria por los ideales de un México mejor. El mismo 2 de julio, Carranza recibiría en Veracruz un telegrama que por un momento lo distrajo de las preocupaciones de la gloriosa contienda revolucionaria. El mensaje venías desde Nueva York y conciso decía Señor Venustiano Carranza, Veracruz. Prensa anuncia en estos momentos, hoy 7 de la mañana, murió en Villarritz, el general Porfirio Díaz. Salúdolo afectuosamente, Juan T. Cónsul general de México, en Nueva York. Es preciso señalar que la tumba donde están los restos de Porfirio Díaz, durante muchos años ha sido una parada curiosa para quienes conocen donde se encuentra esta. Muchos le dejan escrito mensajes de odio, escribiendo en estos mensajes que ojalá y esté en el infierno, él y toda su familia. Otros, de respeto, admiración y gratitud. Los mensajes de respeto han sido del 97%, mientras que el 3% han sido de odio. Esto lo menciono por si tienen curiosidad de saber en qué proporción Díaz es estimado o no en estos mensajes. Habiendo visto este periodo de la historia, decidimos regresar, no sin antes presentar nuestros respetos y pésame, ahora a su viuda Carmelita, la cual amablemente nos agradeció el haberle traído a su marido agradables momentos, sobre todo al hablarle de su México, al cual jamás dejó de amar, reiterándonos que ya con tanto tiempo de conocernos, podíamos considerarnos casi como de la familia. Después de esto, salimos del apartamento y caminamos un poco, fuera de la vista de curiosos, solicitando a nuestra imaginaria máquina del tiempo regresar al año 2020. Así de nuevo iniciaría la cuenta. 1920, 1940, 1960, 1980, año 2000, año 2020. Estamos junto al mismo árbol, afuera del departamento, pero este ya está marchito. Observamos a nuestro alrededor, y vemos como las abiertas rejas del pasado, que rodeaban al edificio donde Díaz y su familia habitaron, hoy tienen una lámina de acero, para evitar la mirada de los curiosos. El parque que estaba frente al departamento, ha cambiado, viéndose más austero, y casi sin árboles. La calle ya no tiene tampoco el mismo nombre. En el año 2020, se le llama Avenida Foch, en honor a un mariscal francés, de la primera guerra mundial. El edificio se encuentra casi intacto. Casi aún puedo ver, la sombra del general Díaz, asomándose al balcón, para decirme adiós. Aunque él, en su propio tiempo. En un juicio imparcial de la historia, y desde otro tiempo, podríamos decir, que Porfirio Díaz, se destacó como un gran militar, educado, no en las altas escuelas castrenses, sino sazonado, en el campo de batalla, luchando por México, cuando la patria, más lo necesitó. Como presidente, modernizó al país, sacándolo del rezago económico histórico, en el cual se encontraba, y catapultándolo, hacia la esfera mundial. Pero por otro lado, está la historia que todos conocemos, la de un estado, donde los ricos, explotaban a las mayorías. Donde los funcionarios públicos, se enriquecían, a costa del erario, o de su posición privilegiada. Donde la palabra de un solo hombre, era la ley del estado. Y la censura, a las voces de disidencia, estaban a la orden del día. Esa es la parte, a la que todos nos duele. Y la cual sería la base, para iniciar la revolución mexicana. Pero, ¿Qué diferencia hay con el pasado? ¿Qué hemos cambiado en el núcleo de nuestra sociedad? ¿Somos acaso mejores o estamos mejor? O empleando las palabras de un aspirante presidencial del pasado, quizá, tan solo hemos cambiado de dueño. Pero dolorosamente, seguimos siendo perros. La mayoría de la población, vive aún en la pobreza. Tristemente, tan solo el 23% de la población en México, posee estudios superiores universitarios. Para la inmensa mayoría de la población, la revolución mexicana, nunca les hizo justicia. Tampoco es infrecuente ver a muchos de los cuales logran graduarse con títulos universitarios, carecer de tolerancia, cultura, y respeto al prójimo. Tenemos grandes y maravillosas tecnologías que nos permiten expresar nuestra opinión como nunca soñó ningún revolucionario. Pero parece que empleamos esas maravillas para dividir, agredir y destruir. No para proponer, ni construir. En ese aspecto, tenemos tanto o más de criticable como el régimen porfirista. Por su parte, Díaz, al dejar el país en 1911, sabía que llegaría el momento de rendirle cuentas a la historia, así como a su patria. Quizá por eso, en el último párrafo de su renuncia, escribió, Espero que calmada las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado, haga surgir en la conciencia nacional, un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma, una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado, a mis compatriotas. Cierro la cita. Emplemos nuestros talentos en la mejor de nuestras posibilidades, para construir un México mejor. Y aunque nos digan, soñadores, ingenuos, tontos, o incluso, hasta como algunos usuarios, han llamado a su servidor, idiota, no hagamos caso. Temos lo mejor por México, desde donde sea que estemos, en sana conciencia, pues los grandes avances, los grandes logros en la historia, nacieron primero, en la mente y en el corazón, de personas soñadoras. Hagamos eso, y el igual que días, dejemos que sea la historia la que nos juzgue, algún día. Gracias. 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 Gracias.